Adelante, Narda. Adelante, Narda. Ya, gracias. Buen día a todos ustedes presentes en este taller virtual organizado por la Comunidad Ser Maestro, Educación Ambiental. Les saluda la profesora Narda Reina Ordinola, líder del aula de Educación Ambiental. A nombre del maestro Jaime Montes García, líder de la Comunidad Ser Maestro, doy la bienvenida a todos ustedes maestros y maestras presentes en este taller virtual. El tema de este taller virtual es Formulación de Proyectos Educativos Ambiental Integrado, PAI en Salud, en Mares y ESVI, e inserción en los documentos de gestión escolar y gestión pedagógica, que tiene como objetivo promover una educación y cultura ambiental que permita formar ciudadanos y ciudadanas ambientalmente responsables que contribuyan al desarrollo sostenible y que puedan hacer frente al cambio climático a nivel local, regional y nacional. Para el desarrollo de este taller, contamos con la ponencia de una excelente profesional y me estoy refiriendo a Silvia Moreno Reategui. Silvia es licenciada en Educación Secundaria con la especialidad en Física y Química. Tiene una especialización en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Cátedra UNESCO. Actualmente es especialista de Educación Ambiental en la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. Adelante Silvia para tu salud. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Realmente para mí es un honor poder compartir esta tarde con ustedes. Es la segunda vez. Realmente me siento muy contenta de saber que los maestros estamos dando pasos agigantados en esta lucha que es la educación ambiental, que es un compromiso de generar conciencia ambiental en los estudiantes y la sociedad en sí, porque ya no tenemos más tiempo, ¿no? Creo que eso es felicitar a la comunidad que vienen liderando. Creo que esto va a dar un fruto mucho más grande. Vamos a ser un bosque grande de educadores ambientales. Gracias. Gracias Silvia por tus lindas palabras. Y así es, Silvia, todos en conjunto salvaremos nuestro planeta, ¿cierto Silvia? Maestros, para darles a conocer la dinámica de este taller, primeramente vamos a hacer un recuentro de la reunión anterior que tuvimos del taller anterior sobre el enfoque ambiental. Posteriormente a esto, damos ya el pase a la ponente Silvia Moreno para que nos dé a conocer sobre el desarrollo de estos PAIs que son tan importantes para poder aplicar en nuestras instituciones educativas. Y luego de la ponencia vendrá ya el rol de las preguntas en la cual ustedes harán llegar sus preguntas a Silvia. Para eso se les pedirá que por favor puedan levantar la mano para que se les dé el acceso al micro para que ustedes puedan preguntar directamente a Silvia. O en todo caso también pueden hacer las preguntas al chat que todas las colegas, tanto maestros y maestras que son integrantes de este grupo de la escuela, del aula, educación ambiental, ser maestro, van a estar atentos para poder recoger estas preguntas y poder llegar a Silvia para que Silvia nos aclare las dudas que tenemos. Entonces, colegas, como les dije, el taller anterior, Silvia nos habló sobre el enfoque ambiental. Ahora vamos a hacer un repaso de este taller. Bien, sabemos que según el Currículo Nacional de la Educación Básica, reconoce el enfoque ambiental como uno de los siete enfoques transversales para el desarrollo del perfil de egreso de las estudiantes y los estudiantes. Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común. Y se traducen en formas específicas de actuar que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, docentes y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la institución educativa. Estas formas de actuar se traducen siempre en actitudes y comportamientos observables. El enfoque ambiental orienta los procesos educativos hacia la formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del cambio climático, así como su relación con la salud, la pobreza y la desigualdad social, el agotamiento de recursos naturales, entre otros aspectos. Además, el enfoque ambiental presenta una serie de características y dentro de estas características tenemos que fortalece el ejercicio de una ciudadanía con conciencia ambiental para el desarrollo sostenible y con la capacidad de adaptación al cambio climático. También, otra característica es que opera de manera holística, interdisciplinaria y comunitaria, pues participan todos los miembros de la comunidad educativa, integrando a otros actores locales o aliados estratégicos. También, su aplicación concreta en las instituciones educativas contribuye a la mejora de los entornos, de la calidad de vida y de la educación, así como del bienestar común. Y otra de sus características tenemos que es que promueve el desarrollo de prácticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad del suelo, del aire, del uso sostenible de la energía y el agua. La valoración de los servicios que nos brinda la naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos, la promoción de patrones de producción y consumo responsable, la reducción y la gestión de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al cambio climático, y la gestión del riesgo de desastres, manifestándose en la práctica de estilos de vida saludables y sostenibles. La transversalidad del enfoque ambiental se implementa a través de la inclusión del enfoque en los sistemas, decimos, y documentos de gestión escolar. Por lo tanto, entonces, este enfoque ambiental tiene dos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Son dos componentes de gestión escolar y cuatro componentes temáticos. Por lo tanto, tenemos seis componentes de enfoque ambiental. Dentro de los componentes de gestión escolar, decimos que tenemos a dos, gestión institucional y gestión pedagógica. Pero, ¿qué viene a ser la gestión escolar? Es el proceso por el cual podemos articular todos los documentos de gestión que nos permitan generar condiciones favorables y asegurar los aprendizajes esperados en nuestros estudiantes. Entonces, estos documentos de gestión escolar, decíamos que son dos. El primero es gestión institucional y el siguiente es gestión pedagógica. En gestión institucional, ¿qué se va a hacer? Se incluyen las instituciones educativas como enfoque transversal a través de los instrumentos de gestión, el proyecto educativo institucional, como es el PI, el Plan Anual de Trabajo, que es el PAD. En estos documentos se considera elementos que no debemos de perder de vista, como el diagnóstico, la formulación de objetivos, la propuesta pedagógica y de gestión, las metas, las actividades, en el marco de los compromisos de gestión, así como el monitoreo de todo esto. También debemos considerar el reglamento interno, el otro, el proyecto curricular institucional. Y en la gestión pedagógica, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el PI lo vamos a insertar a nuestro plan curricular institucional a través de los proyectos educativos ambiental integrados. ¿En dónde? En las unidades, en las sesiones, en los proyectos que vamos a desarrollar. Otro de sus componentes vienen a ser los campos temáticos. ¿Cuántos campos temáticos tenemos dentro de los componentes del enfoque ambiental? Tenemos cuatro campos temáticos. Y viene a ser el primero, la educación en cambio climático. En educación en cambio climático, tenemos que tratar sobre la base de compromisos internacionales y la estrategia nacional y regional frente al cambio climático. Se promueven competencias, acciones y estrategias educativas, como las capacidades para la mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático, con enfoques de interculturalidad y género, entre otros. Otro de los cambios temáticos viene a ser la educación en ecoeficiencia. Que desarrolla competencias orientadas a la convivencia sostenible, reduciendo progresivamente los impactos ambientales y la intensidad de recursos consumidos por las instituciones y la comunidad educativa. Un tercer campo temático viene a ser la educación en salud. Que incluye competencias de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la comunidad educativa, con proyección a toda la sociedad, mediante el desarrollo de una cultura de salud. Y por último tenemos el campo temático de educación en cuestión de riesgo y desastres. Se orienta a construir una cultura de prevención, adaptación y resiliencia en relación a los desastres naturales. Entonces, con eso dimos a conocer los seis componentes del enfoque ambiental. Recuerden que dos son de gestión escolar y cuatro son campos temáticos, en las cuales se van a desarrollar los PAIs. ¿Pero qué significa un PAI? Las siglas, PAI significa Proyecto Educativo Ambiental Integrado. ¿Y qué es un PAI? Es una estrategia integradora y movilizadora. Toda la comunidad educativa debe estar inmersa en el desarrollo de este proyecto educativo ambiental integrado, a fin de atender a una problemática ambiental identificada y priorizada en la institución educativa o en la comunidad que evidencia la transversalización del enfoque ambiental en la gestión escolar, al integrar diversas competencias, enfoques transversales y sus respectivos valores y actitudes. Según la Unidad de Educación Ambiental del MINEDU, nos dan a conocer seis categorías de PAIs. Y tenemos los PAIs en ESVI, espacios de vida, los PAIs en mares, manejo de residuos sólidos, los PAIs en salud ambiental, los PAIs en Globe Perú, los PAIs en VIVE, que es vida y verde, y los PAIs, mi huella, mido y reduzco mi huella de carbono. Entonces, ahí tenemos los seis PAIs. El día de hoy, la ponente Silvia Moreno nos hablará sobre la formulación de estos PAIs y la inserción en nuestros documentos de gestión escolar, tanto gestión institucional como gestión pedagógica. Para lo cual, doy el pase a la ponente Silvia Moreno para que nos dé a conocer sobre el desarrollo de esta temática. Adelante, Silvia. El espacio es todo tuyo y puedes empezar a desarrollar tu temática. Gracias, Marda. Has dado una ilustración muy buena que nos va a permitir facilitar todo el trabajo. Definitivamente, el enfoque ambiental aterriza, ¿no es cierto?, en situaciones muy observables. Pero, ¿cómo lo vamos a ir construyendo esas situaciones observables a partir de un proyecto ambiental integrado? Pero partamos de una situación. Primero, la Política Nacional de Educación Ambiental de 2012, que todavía sigue vigente. Cuando hablamos de la Política Nacional de Educación Ambiental, nos habla que el reto de la educación ambiental está en el sistema educativo. Y tiene algunos principios que ahí está interesante que les voy a dejar el PPT. Pero fíjense que nosotros tenemos los lineamientos de la política y dónde aterriza, aterrizan en la escuela, en las acciones que desarrollamos en la escuela. Un lineamiento tenemos, ¿no es cierto?, lo que nos habló del enfoque ambiental, este, Nardita. Todos los ejes temáticos y cómo lo veía en ese momento del 2012, solamente la gestión institucional y pedagógica. Ahora lo denominamos de otra manera. El lineamiento tres de la Política, ¿qué nos habla? ¿Cómo afianzar la transectorialidad de la educación ambiental en las instituciones educativas? Por eso cuando les piden los aliados, es cómo la institución educativa puede tener instituciones aliadas que le ayuden a desarrollar estos proyectos ambientales. ¿Qué nos dice lineamiento cuatro? De cierto, lo que nos explicó Narda, la incorporación del enfoque ambiental en los documentos de gestión que ya los mencionó. Y aquí está en el lineamiento cinco. ¿Qué nos dice el lineamiento cinco de la Política de Educación Ambiental? Dice, implementar proyectos educativos, proyectos educativos ambientales integrados, aprovechando los avances científicos y tecnológicos y fomentando el emprendimiento, la crítica, la inventiva e innovación. Fíjense, cuando hablamos de los proyectos educativos o los PAI, lo tenemos como lineamiento en la política. ¿Y qué dice el lineamiento seis? Básicamente, construir comités ambientales, lo denominaban el 2012. Ahora, no solamente son comités ambientales, sino... Y de gestión de riesgos. Entonces, ¿qué es un PAI? Lo que ya nos indicó este Narda hace un ratito, ¿no es cierto? Es una estrategia. El PAI es una estrategia que moviliza, que integra. Y además, es una estrategia de transversalizar el enfoque ambiental, que lo tenemos también en el currículum. Esa transversalización, ¿qué es lo que va a permitir movilizar a la comunidad educativa? ¿Es cierto? ¿Para qué? Para que podamos hacer frente a unas situaciones que tenemos como problema o potencial en una institución. Entonces, ese es un proyecto ambiental integrado. Básicamente, es una estrategia. Esa estrategia que moviliza todo el enfoque ambiental en la institución educativa. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a un PAI? Contribuye al logro de los aprendizajes. Moviliza diversas competencias. Antes se decía que el profesor de ciencia y tecnología tiene que hacer educación ambiental. Él es el responsable del comité, todo lo referido ambiental. Pero, ¿por qué ahora ya no se llama ciencia, tecnología y ambiente? ¿Qué ha pasado con el ambiente? ¿A dónde se fue? Ahora tenemos una competencia que está muy ligada a ciencias sociales. ¿Y por qué a ciencias sociales el tema ambiental? Lo que decíamos en algún momento es porque las interacciones se dan en la sociedad. Y por eso es importante que no solamente se moviliza la competencia, indaga o explica, o soluciones tecnológicas en ciencia y tecnología, sino las otras competencias que tienen las otras áreas. Entonces, ¿qué más nos permite los PAI? Articular los diversos enfoques. Por ejemplo, hay instituciones educativas EBI que trabajan en el enfoque ambiental con una mirada intercultural y de gestión de riesgo, y de gestión de derecho, enfoque de derechos, etc. Entonces, nos da la posibilidad, estos proyectos, ¿cómo articulamos los diferentes enfoques? Además, lo que permiten los proyectos ambientales integrados, básicamente es fortalecer los valores y las actitudes. ¿Por qué? Porque van a estar en acciones observables. O sea, vamos a ver si es que nuestros estudiantes han cambiado o no ante otras situaciones de problema que ha identificado la institución y cómo le está dando respuesta a ello. Entonces, lo más importante de los PAI es que moviliza y la participación de toda la comunidad educativa. Favorece las alianzas. Eso es importante. Por eso este proyecto ambiental integrado es importante. Porque solamente moviliza y genera alianzas para la institución educativa. Pero también debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de los valores y actitudes, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo medimos valores y actitudes? Es a partir de lo que estamos percibiendo, lo que observamos, ¿no es cierto? Entonces, el enfoque ambiental se hace visible en las formas específicas de actuar de todos los miembros de la comunidad educativa. Entonces, cuando nosotros vemos, eso por ejemplo, hicimos un taller en Ayacucho y preguntamos qué acciones observables ustedes ven en los estudiantes, en la comunidad misma. Fíjense lo que dice aquí. Disculpen. Consumen alimentos saludables del bioguerto, porque el colegio tenía bioguerto, ¿no es cierto? Usan bloqueador frente a la radiación de... Es una acción observable el hecho de ponerse el bloqueador porque hay mucha intensidad de los rayos UV, etc. Otra acción en ecoeficiencia, por ejemplo, utiliza focos ahorradores. Esas acciones que parecen simples son acciones observables, que sumando todas esas acciones vamos a generar cambio. Entonces, lo más importante, a partir de los proyectos ambientales integrados, es cómo las acciones observables se hacen... Es lo que queremos lograr, ¿no es cierto? Todo lo que queremos lograr. A partir de las acciones observables podemos decir, estamos generando conciencia ambiental. Entonces, lo que ya indicó hace un rato también, Marta. Cuando hablamos de un proyecto educativo ambiental integrado, un PAI, ¿de dónde partimos? Del diagnóstico de la institución educativa. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. La situación ambiental de interés de la institución educativa. Además, el PAI está incorporado en la gestión escolar, en los propósitos de aprendizaje y los aliados. Todo esto tiene que estar en mi proyecto ambiental. ¿Cómo atender a una situación de interés ambiental y a su vez aprovecharla para transversalizar el enfoque ambiental? Fíjense qué interesante, ¿no es cierto? Una situación de interés de la institución educativa, a partir del diagnóstico, puedo construir un proyecto educativo ambiental integrado. Y estos son los pasos que iguala la reunión anterior que conversamos, ¿no es cierto? Una vez que tenemos el enfoque ambiental claro y que queremos trabajar, abordar sobre una situación problemática en la institución, debe estar incluida ¿dónde? En todos los instrumentos de gestión, formar mi comité de educación ambiental y de gestión de riesgo. Y aquí está donde vamos a ir trabajando el PAI. En los documentos, en la planificación anual, en las unidades y en las sesiones. Entonces, desde la gestión, esto ya vimos qué es lo que se tiene que hacer para transversalizar el enfoque. Pero ahora nos importa otra situación, el diagnóstico, cómo pueden hacer. Y esto igual que lo vimos la vez pasada. Pero aquí quería parar un ratito para mirar. Cuando hablamos de la incorporación del PAI, en el PI, el enfoque ambiental, fíjense, ustedes los directores tienen una estructura ya para poder trabajar. Y aquí les dice, en el punto 2, diagnóstico. Ahí se pone lo que como institución están viendo básicamente en el tema ambiental. También, cómo incorporo en la visión, tiene que estar cuando hablamos del documento de gestión, en el PI, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ustedes lo conocen en lo que decía Marda, que también tiene que estar en el reglamento interno, el enfoque ambiental. Entonces, cuando nosotros vemos, ya identificamos una situación que queremos mejorarla o potenciarla o un potencial que tenemos en la institución a partir del diagnóstico, ese va a ser el eje clave para transversalizar. Entonces, cuando programamos, ya tenemos identificados dónde van a estar, inclusive hasta el calendario cívico puedo coincidir con una situación en mi institución educativa que he identificado para mi planificación anual. Entonces, todas estas situaciones se deben considerar para el enfoque ambiental y cómo el enfoque ambiental va a aterrizar en un PI. ¿Qué debemos tener en cuenta para plantear un PI? Datos generales, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el PI? Dependiendo del nombre. No necesariamente tiene que ser los PI que plantea el Ministerio de Educación. De repente, la institución educativa tiene un nombre o una situación diferente de que quiera abordarlo. No hay ningún problema. De repente, no se llama mares, ni ESBI, ni salud y nutrición. Puede llamarse el nombre que ustedes consideren, pero tienen que estar bajo estos ejes temáticos que ya lo mencionamos. ¿Qué más debe tener la estructura de un PI? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo, si creemos que un año, dos años, tres años, va a ser posible lograr cambios de actitudes sobre una situación en concreto que hemos evidenciado en la institución educativa a partir del diagnóstico? Eso se planifica desde el proyecto educativo institucional, por ejemplo, puede ser dos años, tres años. Yo quiero que mi colegio en tres años sea un colegio donde se pueda segregar al 100% los residuos sólidos. O de repente quiero que mi colegio, la kiosco, sea un kiosco saludable. Entonces, ¿en cuánto tiempo eso lo determina el equipo, la institución misma que va a elaborar el proyecto? El equipo responsable. Tiene que haber un equipo responsable que elabore el proyecto a partir del diagnóstico. Entonces, ¿qué más debe tener en la estructura? Es una estructura referencial porque el ministerio no tiene una estructura planteada para que todos hagamos iguales. No, esta es una referencia y igual les voy a plantear, le voy a presentar luego otra con otra estructura de una institución educativa que ha ganado el año pasado. Entonces, hay un estudio de impacto, beneficio para el estudiante. Entonces, todo esto tiene que estar más o menos referenciados para elaborar nuestro PAI. Entonces, todo parte del diagnóstico. Este es importante. ¿Qué es lo que queremos abordar y en cuánto tiempo? Luego vamos a caracterizar el problema. Las estrategias de intervención y el plan de acción, que aquí ya es el documento, qué es lo que vamos a hacer, en cuánto tiempo, cuánto nos va a costar y cómo vamos a ir evaluando el logro de las actividades y de los propósitos que nos planteamos en el PAI. Entonces, esto básicamente es un modelo de formulación de plan que me gustaría conversar después de presentarlos, cada uno de los proyectos ambientales que me han pedido que compartiera con ustedes. Entonces, sí, lo vamos a dejar así, entre paréntesis, para luego conjuntamente podamos construir este plan de acción para que cada una institución educativa pueda luego compartirla, replicarla, que sería lo más interesante. Entonces, hacemos el paréntesis que luego de escuchar sobre los LSB y mares y salud, podamos nosotros ir construyendo nuestro PAI. Por favor, se puede ver el otro, este, las otras diapositivas. ¿Me escuchas, Maldita? Escucho, sí. Se están viendo formulación del plan de acción. No, estoy compartiendo. Sí. Estás compartiendo. Esbi. Esbi, no, Esbi no se nota. Ahí ya, entonces quiero cerrar entonces esto. Sí, tienes que cerrar esa, es mejor dicho esta pantalla que estás, y luego abres dónde está Esbi. Y compartes la pantalla dónde está Esbi. Ya, ¿ahora se puede ver Esbi? No, porque primero tienes que cerrar esta pantalla que has compartido de formulación de proyectos, eso cierra. Pero me dice que ya está compartido. A ver, ¿ahí está? Sí, ahora sí, ahora sí está Esbi. Quiero, no sé qué pasó con las imágenes. Este, Esbi, básicamente, este, es el ministerio un poco orientado y a, hasta el 2018, mucha fuerza le ha dado para el nivel primario e inicial. Pero no, 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 no necesariamente este proyecto ambiental integrado Esbi, es exclusiva de primer, de primaria e inicial. También es de secundaria. ¿Cuál es la intención de este espacio de vida? Lo que se ha visto es cómo la institución educativa recupera espacios. Y ustedes lo conocen muy bien, ¿no es cierto? Muchos años hay instituciones educativas que hemos visto la basura o los amontonamientos en la institución educativa y éramos impasible a ello, ¿no? Era parte de la normalidad. Pero los ambientes bellos, ordenados, también cambian el estado de ánimo. Cambian la forma de mirar las cosas. Y Esbi tiene eso, ¿no es cierto? Cómo estos espacios recuperados y valorados y tienen una, tiene gotas de arte, o sea, está plasmada de colores y con mucha creatividad. Y este espacio, lo que es la intención, cómo puede ser un recurso pedagógico. Cómo ese espacio, ¿no es cierto?, puede generar conciencia ambiental. Cómo ese espacio recuperado que hemos dado vida, puedo yo hacer un espacio de valoración de la biodiversidad una vez que comienzo a recuperar el suelo. A darle vida a ese suelo y sembrar lo que yo tengo en mi propio, en mi comunidad, en mi espacio. Y voy generando una pequeña biodiversidad en mi colegio. Pero además ese espacio me puede, se puede promocionar las tres R, ¿no es cierto?, que es reducir, reusar y reciclar. Otras experiencias de Esbi se ha tenido que los espacios de vida son sus hortalizas, espacios donde siembran hortalizas. Y está muy relacionado a la seguridad alimentaria y a la alimentación saludable, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de Esbi? Identificación de la problemática ambiental, ¿no es cierto? Básicamente lo que se pretende es, a partir de una situación que se ha identificado, que quiero recuperar, ¿qué es lo que hacemos? Transversalizamos como enfoque ambiental en todos los instrumentos de gestión escolar. Entonces, Esbi, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Construirse como un recurso pedagógico, desde la programación curricular. ¿Qué más? También, a partir, si hemos decidido trabajar Esbi, debe fortalecer los comités ambientales y de gestión de riesgo. Entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios de Esbi? Cuando hablamos, cuando comenzamos a trabajar este proyecto ambiental. Lo que va a permitir es desarrollar actividades interculturales, integradoras, ¿no es cierto?, interdisciplinarias en todas las áreas, ¿no? Desde el enfoque ambiental se puede articular lo que veíamos la vez pasada. ¿Qué permite también lo que decíamos Esbi? ¿Por qué decimos banco de semillas, viveros? Porque ahí podemos comenzar a reproducir semillas. Hay especies que de repente ya están en peligro de extinción y podemos hacer un pequeño espacio de recuperar semillas. Producción de alimentos, etc. Entonces, lo que se pretende con Esbi también, con este espacio de vida, es cómo articulamos con la familia y la comunidad. Y en la experiencia que se ha venido trabajando desde primaria, se ha visto que los padres se han involucrado en esto. Entonces, es importante que eso no se pierda. Una vez que la familia se involucre, las cosas caminan mucho mejor. Entonces, esto ya vimos cómo se puede implementar Esbi desde la gestión escolar, ¿no es cierto? Igual se hace un diagnóstico, si ya tienen su PAI construido, es reajustar el PAI con enfoque ambiental, ¿no es cierto? Con una mirada de recuperación de espacios que tienen que estar en la visión, en la misión, en los objetivos del PAI. Además, ¿qué nos va a permitir Esbi diseñar un documento que se llama PAI? Y incorporar, es cómo recuperar estos espacios de vida en todos los instrumentos de gestión que ya se mencionó. Pero lo más importante es identificar el espacio y cómo lo vamos a distribuir en ese espacio para recuperarlo, ¿no es cierto? Si quieren le ponen nombre a su espacio recuperado. Hay algunos que le han llamado el pequeño bosque. El nombre que cada uno quisiera poner es espacio de vida recuperada. Pero lo que aquí nos pedían en Esbi era una resolución directoral del espacio recuperado y una inauguración. Que eso lo hacían hasta el 2018 en las escuelas primarias. ¿En qué espacio se puede implementar este Esbi? Tienen que ser espacios seguros, cercanos, que existan dentro o fuera de la institución educativa y que puedan ser distribuidos por grados. Cuando hablamos de la institución educativa fuera, cuando una institución educativa no pueda tener espacios y solamente tienen las aulas completas. Pero puede ser de repente el jardín fuera de la escuela, de repente cerca a la escuela, al costado hay un pequeño parque. Eso también se puede recuperar. Entonces, pero siempre y cuando se salga fuera de la escuela tiene que ser con todas las situaciones de prevención, ¿no es cierto? Entonces, siempre y cuando haya la intención de recuperar los espacios. Entonces, si es que no podemos salir ya afuera, ni tenemos el espacio que vamos a recuperar, se plantea crear espacios con macetas, ¿no es cierto? Recipientes, hay macetas verticales, paredes verdes que se pueden hacer. Todo eso se llama espacios de vida, porque basta que veamos una semilla, basta que comencemos a sembrar algo, comienzan a llegar hasta los insectos. Entonces, no sé qué pasa con esto. Cuando nosotros vemos, ya toda esta situación ustedes conocen, ¿no es cierto? La primera etapa en gestión pedagógica, ¿no es cierto? Que nos plantea para si han decidido trabajar en recuperar un espacio. ¿Qué es lo que tienen que estar? Motivados, ¿no es cierto? La comunidad tiene que estar motivada para poder hacer un diagnóstico, ubicar el espacio, diseñar. Imagínense hacer un concurso con los niños y que ellos diseñen cómo quisieran que tenga ese espacio. ¿Cómo va a ser el plan de trabajo para poder recuperar eso? ¿Y qué aliados tenemos? En la segunda etapa, ¿qué tenemos? Ya la preparación, la crianza de las plantas, manejo de residuos, porque de una u otra manera también generamos residuos que luego vamos a hablar. ¿Qué podemos hacer también con esta etapa en la implementación de ESBI? ¿Cómo podemos desarrollar hábitos alimenticios saludables? De repente haciendo hortalizas. Además, ¿cómo podemos desarrollar un lenguaje artístico cuando los chicos diseñan su propio espacio? Cuando los chicos pintan hasta la piedra, pero por favor ya no lo pongan más plásticos. Ya no estemos pintando plásticos porque cuando se deja de tener color, parece un basurero amontonado. Bueno, utilicemos cosas que no necesiten, ya no utilicemos plásticos en los colegios para adornar ESBI, así de simple. Porque no lo damos mantenimientos y quedan las botellas colgadas y sin color, raídos, ya no queda ese espacio agradable, vuelve a ser otra vez antes de ser un espacio de vida. Por eso es importante que se sostenga eso, ¿no es cierto? Una vez que se institucionaliza el espacio de vida, ya puede ser sostenible. ¿Cuándo se institucionaliza? Cuando aparte de tener los documentos de gestión, lo vamos desarrollando en los instrumentos pedagógicos y también forma parte de nuestro día a día, de nuestras actitudes sobre el espacio. Entonces, ¿cuándo se vuelve sostenible? Cuando hay un compromiso de conservación, cuando es un recurso pedagógico y cuando vamos evaluando constantemente si es pertinente o no. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para que esto sea sostenible. Porque el año pasado, cuando monitoreábamos los colegios sobre ESBI, ha sido bonito antes del 18, del 2019. Pero ahora, como que las botellas han quedado ahí colgadas y las plantitas se han ido destruidas porque ya no es sostenible. Ya no es un espacio pedagógico. Entonces, eso hay que tomar en cuenta para que... ¿Y cuánto tiempo puede ser eso? Por eso, el tiempo en los proyectos tiene que tener claro para ir evaluando y ver si los cambios de actitudes hemos logrado en el tiempo previsto. Entonces, ¿cómo vamos a implementar esto con el manejo de residuos sólidos? Todos sabemos que son los residuos sólidos y uno de los problemas que nosotros tenemos los seres humanos es que hemos comenzado a producir más de lo que es la capacidad de carga que tiene el planeta. Cuando hablamos de residuos, nos habla la ley general, ¿no es cierto? Son sustancias, productos o subproductos en estados sólidos o semisólidos que causan riesgo a la salud y el ambiente. Y deben ser manejados en un sistema que incluya desde operaciones o procesos. Entonces, no sé qué pasa que no salen las imágenes. No, no, no salen las imágenes que... No salen? Ok. Me parece... Es tu PPT, es tu PPT quizás que está por partes. ¿Podrías hacer clic a todo? Mira, estoy haciendo este clip y no sale la rita igual, pero no sé por qué se ha movido así cuando lo comparto, porque todo ha tenido imágenes. Pero no hay ningún problema para poder concluir con lo que queremos ahora, que es la construcción de sus PAI, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del manejo de residuos sólidos, una cosa es que nosotros tengamos en cuenta. En el colegio no reciclamos. Cuando decimos, voy a hacer mi proyecto de reciclaje, los conceptos tienen que estar claros. Cuando hablamos de reciclaje, quiere decir que la escuela tiene toda una infraestructura para poder transformar un nuevo producto. Por ejemplo, si yo voy a utilizar botella, voy a tener la capacidad para poder construir hilos, por ejemplo, para hacer la ropa. Y es un producto nuevo. Pero si no, no estamos reciclando. Lo único que se vuelve reciclable sin tanta cosa es el compost. Porque tiene materia orgánica y lo transforma luego, ¿en qué? En humus. Ahí hay un reciclaje natural. En las escuelas lo que hacemos es rehusar. Y en las escuelas lo que tenemos que lograr es que reduzcamos el consumo. Ya no podemos estar sosteniendo a un planeta donde tiene una capacidad de carga limitada y estemos consumiendo hasta ahorita las bolsas de un solo uso. No puede ser posible que nosotros en la escuela sigamos utilizando botella Tecnoport para servir refrescos. No puede ser posible que en la escuela no enseñemos a los estudiantes a identificar los tipos de plástico y la gravedad que tienen con el ambiente. Todos sabemos que los plásticos tienen códigos. Sí, un ratito que les voy a pasar sobre los plásticos. Lo que quería compartir es sobre usted, con ustedes, es porque es importante conocer los tipos de plásticos. Ustedes saben cómo identificamos cuándo un plástico es para consumo, donde podamos llevar la lonchera. Podemos identificar dónde lo identificamos ese plástico y qué números son los plásticos que debemos consumir. Y que no debemos, ni en broma, consumir ese plástico que es el Tecnoport. ¿Por qué no debemos consumir el plástico del Tecnoport? Porque el plástico de Tecnoport contiene estirenos y es un código 6. Si nosotros comenzamos a mirar una botella de plástico, lo voy a compartir, por favor. Ahorita no lo encuentro el PPT, no sé dónde se ha metido. Si nosotros vemos una botella de plástico, siempre en la parte inferior hay un triangulito. Dentro de ello hay números. El plástico 6 y 7 son altamente tóxicos y no se debe consumir en la escuela, que es el Tecnoport, ni en ningún lado por la sustancia que contiene, que es el estireno que produce cáncer, dioxinas. Cuando yo como mi pollito a la brasa y le pongo un envase de plástico, sobre todo Tecnoport, al entrar en contacto con la grasa y el calor, ¿qué sucede con el Tecnoport? Activa una sustancia que se llama dioxina, que básicamente contamina el producto que está dentro. Y lo que estamos consumiendo es un producto que se llama dioxina, dioxina, que es un compuesto orgánico persistente porque va a persistir en el tiempo y va quedando en mi ADN. Y eso es lo que está haciendo daño al planeta. Y ustedes saben que el Tecnoport no hay cuando se recibe, ni se degrade. Entonces, es importante y les insto a que podamos informarnos sobre los códigos de los plásticos para uso de la comida, para que los chicos puedan llevar su plástico y puedan orientar a su papá. Entonces, eso es importante que en las escuelas, cuando nosotros hacemos la gestión adecuada de los residuos sólidos, tenemos que hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en las escuelas? Es minimizar el consumo de estos productos. Entonces, cuando minimizamos, quiere decir que vamos a tener menos residuos sólidos que estén ahí amontonados y formando basura. Cuando nosotros hablamos de la basura, básicamente es la mezcla de todos los residuos orgánicos, inorgánicos, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la escuela? En la escuela, tenemos que segregar. Tenemos que comenzar a segregar los residuos. ¿Qué significa segregar? Es separar que hay muchas instituciones educativas y ustedes también lo hacen. Pero no solamente tiene que ser la escuela. sino cómo esto va haciéndose también la casa, por lo menos en materia orgánica e inorgánica. Ayudemos a las personas que viven de eso. Si juntamos los plásticos en tu casa y pones en la puerta, de hecho que en un ratito no lo tienes. Pero si lo mezclas todo, ¿qué estamos contribuyendo? Porque muchos municipios a nivel nacional no tienen todavía rellenos sanitarios donde segreguen los residuos. No solamente lo que hagamos en la escuela termina en la escuela, sino muchos cambios van a tener que ir desde la escuela hacia allá. Van a sentir una necesidad los municipios de comenzar a hacer eso. Entonces, todo esto eran experiencias, fotos de los colegios que venían haciendo. Cuando hablamos de reaprovechamiento es, ¿qué valor le damos? Por ejemplo, si la institución educativa comienza a segregar solamente papel y plásticos. De repente con el papel pueden hacer alguna otra cosa o venderlo. Con el plástico igual. De repente con la materia orgánica, si el colegio tiene espacio, ¿cómo hacer compost? ¿Cómo enseñar a hacer compost? Entonces, ese reaprovechamiento es importante, lo podemos trabajar desde la escuela. En la escuela solamente hacemos almacenamiento temporal. ¿Por qué? Porque luego viene el carro recolector o como se organice y va a la disposición final que generalmente termina en un botadero. Entonces, todo esto nosotros en la escuela tenemos que comenzar a acostumbrarnos que tenemos que minimizar, segregar, por eso es importante los puntos ecológicos, para que podamos los chicos, a partir de lo que van viendo, y viendo por lo menos los letras, van a quedar en el subconsciente. Entonces, esto nos va a permitir cuando a partir del diagnóstico también puedo ver que con los residuos sólidos yo puedo reaprovechar, como lo hacen esas instituciones educativas que están ahí los nombres, pero no salen las imágenes, no sé por qué. Entonces, los puntos ecológicos que también igual tenían sus colores y no salen. Un poquito que les voy a decir, hay una nueva norma técnica de almacenamiento del 2019, ha cambiado un poco a la de 2015 que todos hemos tenido, la gran mayoría en los colegios. ¿Es cierto? En este código de colores que nos da esta norma técnica del INACAL, que ha actualizado la norma, y estos son los colores, ¿no es cierto? Estos son los colores en ámbito municipal, y estos son los colores en el ámbito no municipal. Nosotros en los colegios teníamos el azul, el blanco, el marrón y el negro. ¿Lo podemos seguir haciendo? Claro que sí. ¿Por qué los colores se tienen que uniformizar? Porque eso va quedando en el subconsciente. Por ejemplo, si al niño de primaria le pongo un color marrón y le pongo papel, y vas a secundaria y dice orgánicos, ya no tiene esa continuidad en su memoria de los colores. Le va a ser igual poner en cualquier color. Por eso que los colores son importantes, porque vas formando parte de tu cultura, y vas quedando en el inconsciente. Entonces, es importante que conozcamos las normas técnicas para que no utilicemos los colores que siempre hemos hecho, los colores que se nos ha ocurrido y de buena manera, porque nos conocíamos y no nos llegaba la información. Entonces, ¿cuáles son los aprovechables? Los aprovechables que nos dicen son el papel, cartón, vidrio, plástico, textiles, madera, cuero, empaques, el tetrapak, metales, etcétera. ¿Cuáles son los no aprovechables? Papel encerado, papel metálico, etcétera, etcétera. Y los orgánicos, que básicamente son restos de alimentos. Cuando vemos los colores rojos, que son los peligrosos, las pilas, las lámparas, ustedes saben que una pila, hasta la pilita de reloj, puede contaminar hasta más de 500 litros de agua. Como es la manera de poder, este, segregar estas pilas, en lo posible es en una botella, en una botella de plástico con arena, meten las pilas, porque al final, lixibia, ¿no es cierto?, forman un líquido. Y al mezclarse con otro, al final se vuelve una sustancia, la basura, sumamente reactiva. Por la gran cantidad de sustancias radioactivas que tienen las pilas. Entonces, no sale ninguna imagen, no sé por qué. Y esto es lo mismo que vimos en Esbiemades, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede hacer el enfoque ambiental igual, desde esta perspectiva? Vamos terminando un poco cuando hablamos sobre alimentación saludable. Cuando hablamos del PAI, alimentación saludable, en la escuela, primero tenemos que tener en cuenta que es la alimentación, ¿no es cierto? Es un acto voluntario. Estoy alimentándome porque necesito, y estoy consciente de lo que voy a comer, ¿no es cierto?, y lo cocino, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de nutrición, ¿qué es? Es un proceso mecánico que se da en el interior de nuestros organismos, en las células, básicamente, en el proceso metabólicos. Y eso es importante que tengamos esto. ¿Qué es lo que yo estoy consumiendo para saber si me estoy nutriendo? Entonces, cuando nosotros vemos qué es alimentación, la alimentación es, vamos a hacer la diferencia, ¿no es cierto? Comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes, ¿qué es la nutrición? ¿no es cierto? Hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos. Cuando hablamos de alimentación, básicamente, es la elección, preparación e ingesta de alimentos. Cuando hablamos de nutrición, sucede después de la ingesta de alimentos, es decir, en la digestión y absorción, y cuando llega hasta las células. Entonces, nosotros en el Perú tenemos una ley denominada la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Por qué es importante comenzar a conocer esta ley, PoloCi? Esta ley que nos permite la promoción de la enseñanza de la alimentación saludable en las escuelas. Cuando hablamos de alimentación saludable, no solamente lo que ingiero, sino qué actividades físicas, qué alimentos saludables se encuentran en los crioscos y comedores escolares. Y otra cosa que es importante es la advertencia publicitaria. Todo esto está a cargo de MINS, pero en las escuelas las hacemos. Tenemos también esta ley de la promoción de la alimentación saludable. ¿Cómo se define? Tiene que ser nutritivo e inocuo. O sea, que no nos haga daño. Y esto es importante de las advertencias publicitarias. Nosotros la gran mayoría no tenemos la... Es parte de nuestra cultura voltear el producto y ver qué contiene para ver si tiene grasas trans, si tiene sodio, si tiene carbohidratos, fibra, o qué otro componente o aditivo no tiene, porque no nos hemos... No hemos aprendido ni en la casa ni en la escuela. Y fíjense si tenemos ese vacío. Por eso es importante que la escuela comience a tener ese rol importante, porque los consumidores tenemos que determinar el mercado, no el mercado del consumo. Entonces, el profesor tiene que comenzar a llevar una clase bien interesante, es que mis alumnos lleven todos los empaques y comiencen a leer. ¿Qué significa eso? Entonces, cuando hablamos de esta ley, en el artículo 10 nos habla de la publicidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense, todos nos dicen que se llaman chocolates. Al final ninguna es chocolate porque todos tienen saborizantes de chocolate. Y eso es importante que tengamos en cuenta. ¿Qué es la alimentación saludable? Nos dice que es alimentación variada, ¿no es cierto? Preferentemente en estado natural o en proceso mínimo, que aporta energía y todos los nutrientes. ¿Para qué? Para tener una calidad de vida. ¿Por qué nutrientes? Porque en Perú tenemos problemas de desnutrición, tenemos problemas de anemia. ¿Por qué? Porque no estamos obteniendo los micronutrientes que tienen los alimentos. Fíjense, y ahí vamos a ir ubicando nuestra región, en qué ranking está de desnutrición crónica. Entonces, por eso es importante que la escuela, tenga ese trabajo articulado con salud y cómo el maestro tiene que comenzar a entender que primero es la salud y que estamos ingiriendo para poder tener energía y nuestros alumnos puedan aprender. Porque si no consumen micronutrientes, no consumen proteínas, lípidos y carbohidratos, imagínense a los niños qué es lo que va a pasar. No solamente cuando son niños, sino vamos a tener una vejez, una generación de viejos enfermos. Eso es el problema. Entonces, cuando hablamos de la alimentación saludable, tenemos que identificar algunos tipos de alimentos. Según la guía de alimentación de la población peruana, que lo trabajó Minsa, ¿qué nos dice que son los alimentos procesados? ¿No es cierto? ¿Qué incluye? En su preparación se utiliza en diferentes procedimientos en los cuales está la cocción, el secado, la fermentación no alcohólica, como el caso de panes, queso y yogur. Otros ejemplos incluyen las hortalizas como zanahorias, los incortidos, concentrados, frutas, almíbar, los tocinos, los asados, los enlatados, las carnes, etcétera. Pero cuando nosotros hablamos de los ultraprocesados, ese es el problema. Cuando hablamos de los alimentos ultraprocesados es que están a la mano y etcétera, etcétera, y la gran mayoría nos creamos adicción. ¿Por qué son tan dañinos estos ultraprocesados y por qué ha pasado tantos años, desde 2013 hasta el año pasado casi, en tenerlo etiquetado? Porque son formulaciones industrializadas, fabricadas, ¿cierto? Son sustancias extraídas de alimentos. Por ejemplo, tú tienes un chocolate que te dice, con una etiqueta por ejemplo, en sublime, te dice chocolate. Tú volteas y dice aceite palmerola con saborizante a chocolate. ¿Qué estás consumiendo ahí? Una grasa trans. Entonces, estas grasas hidrogenadas le ponen un hidrógeno más y se vuelve plástico. Entonces, son sintetizadas en el laboratorio a partir de materiales orgánicas como derivados de petróleo o carbón, que son colorantes, aromatizantes, resaltantes de sabor, como el glutamato de sodio, que rico comemos en nuestra comida cuando le echamos a yinomoto, ¿no es cierto? Y diversos tipos de aditivos usados para adoptar los productos. Cuando decimos ultraprocesados, si yo como una vez no me va a hacer daño, pero si es parte de mi cotidianidad, eso ya es un problema. Las gaseosas, etcétera. ¿Dónde encuentro los snacks, las galletas? En los helados industriales, en las margarinas, por favor. No se come margarina. Si quieren, coman mantequilla. ¿Por qué las margarinas son grasas trans? Un hidrógeno más, están comiendo cualquier cosa, menos una grasa de plástico. Así de simple. Los caramelos, las gasificadas, etcétera, etcétera. Todos estos son alimentos ultraprocesados y que tienen efectos nocivos en la salud. Fíjense esta noticia que quería compartir, lo que es de 2015. En el 2015, tenemos el 260% en los últimos años creció el consumo de comida chatarra. ¿Qué dice actualmente la noticia? Que el 60% de la población de niños de 15 adelante tenemos obesidad. Entonces, ya hay un problema que tenemos que comenzar a abordarlo toda la sociedad y sobre todo la escuela. Y si nosotros comenzamos a ver la venta de las gaseosas en América Latina, fíjense cómo ha ido creciendo. Pero también ha ido decreciendo. Y fíjense, la empresa nos vende ahora agua y no nos vende gaseosa. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta. En el Perú, ¿cuánto ha aumentado el crecimiento de consumo de estos tipos de alimentos al menudeo? Y en las bodeguitas, las son las que venden más. Entonces, ¿qué nos sucede cuando consumimos estos productos? Sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Y una cosa que es importante que tengamos en cuenta es que crea adicción. No puede ser posible que los papás le den a sus hijos de dos, tres años caramelos. No es posible. Porque primero van a generar una adicción y el paladar se modifica porque van a comenzar a consumir alimentos sumamente azucarados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando estos productos yo consumo seguidamente nos crea una falsa impresión, ¿no es cierto? De estar llenos, de estar saciados. Pero esto a la larga es dañino para la salud, para la economía y para las emergencias locales de los agricultores. Por eso que desde el 2013 que se promulgó esta ley ahora cuando nosotros vemos que en el artículo 10 nos prohibían esto, recién en el 2019 han aprobado el manual de advertencia publicitaria que todos los productos deben ser, deben tener estos etiquetados cuando pasan de los límites permisibles para la industria alimentaria. Entonces, evitar el exceso de consumo excesivo, ¿qué nos dicen de las grasas trans? Evitar su consumo. Entonces, sería bueno que estas actividades también puedan ser actividades pedagógicas para poder informarse en las escuelas, ¿no es cierto? Y ahí están los porcentajes, cuántos gramos tiene que tener cada una de estas advertencias. Hasta ahí es un poco para compartir sobre por qué es importante abordar los PAI y si nosotros comenzamos a ver cómo estos PAI se articulan, ¿no es cierto? Es BIMARES y alimentación saludable lo podemos abordar articuladamente también desde la escuela. Hasta ahí, Mardita, si hay alguna pregunta. hola. Sí, Silvita, quisiera preguntar a todos los que están en sala si tienen alguna consulta para hacer a la maestra Silvia. Por favor, si pueden levantarse. La panelista para que puedan hacer preguntas. Un momento. Ya. Entonces, mientras les cambian a panelistas, veremos que esta tarde nos está implementando Silvia Moreno sobre los PAIs que son muy importantes para que nosotros también hagamos réplica en las instituciones educativas donde trabajamos. Nos habló muy bien sobre ESBIN, sobre mares y sobre salud. Y que se diferencie bien claro porque sí es cierto que muchos nos confundimos. Pensamos que al hacer el reuso de estos residuos sólidos se piensa que estamos reciclando. Y como dijo Silvia bien claro, solamente de estos residuos sólidos en nuestras instituciones educativas lo que podemos reciclar pueden ser los residuos sólidos orgánicos siempre y cuando estemos elaborando el compost para posteriormente hacer el humus y también quizás de una manera manual diríamos que podemos reciclar también los papeles porque en las instituciones educativas vemos que los estudiantes tienden a desperdiciar esas hojas y con la finalidad de que esas hojas no se desperdicien entonces podemos nosotros reciclar con ellos que es muy fácil reciclar estos papeles reciclarlos y esas hojas recicladas se le puede usar quizás como tarjetas que en cualquiera de las ocasiones se les va a usar estas tarjetas sea para el día de la madre para el día del maestro o las tarjetas de los cumpleaños de nuestros estudiantes o de nuestros docentes es muy fácil porque este papel se deja por un tiempo licuado que diga remojado sería se recorta el papel en pedacitos luego se deja un depósito por un espacio de una semana a más días y si tenemos quizás la licuadora se puede licuar ese papel se licúa hasta que nos dé una masa una vez que tengamos ya la masa que hacemos con el bastidor ya le damos una forma de papel y podemos formar obtener papeles delgaditos y también papeles gruesos y esos papelitos gruesos nos van a servir para hacer nuestras tarjetas tarjetas quizás se las puede dar ahora que bastante gente compra esos papeles reciclados y también se la puede dar aromas quizás aromas colores aromas utilizando las plantas o también las cáscaras de estos residuos como por ejemplo de zanahoria de la batarraga también las hojitas del eucalipto las hojitas de la cucurmita también se le puede dar entonces hay diferentes colores que se le puede dar y queda muy bonito para que nosotros se pueda usar ya en nuestras instituciones educativas me parece que ya estamos todos ahora como panelistas y que pueden hacer sus preguntas directas colegas se les está invitando para hacer las preguntas directas acá a la ponente Silvia Moreno ¿está? colegas a ver dentro dentro de los participantes están varios queremos saber si en caso tienen a ver este la maestra de la Aida si tiene alguna consulta le puede activar su micro y puede hacer la pregunta maestra de la Aida tiene alguna consulta me parece que sus micros no pueden activarlos maestro Fidel bueno me parece que Silvita sus micros no sé me parece que están inactivos no hay ningún problema entonces podemos seguir claro porque la intención era cómo podemos ir construyendo quería mostrarles ahorita creo que es en la pantalla un modelo ya lo están viendo de un colegio de un plan de manejo de nuestro bioguerto cierto que nos habías hablado de esto es una de las maneras que podemos trabajar podemos hacerlo no es cierto de ahí dentro de por ejemplo este si hablamos de la formulación del plan no es cierto va el nombre el tiempo el equipo responsable la justicia esta es una propuesta que tiene el ministerio es cierto en esa propuesta no es cierto qué es lo que vamos a ir haciendo dónde debe aterrizar todas las acciones en el aula desde la planificación entonces pero no todo no todas las instituciones trabajan así no es cierto entonces cómo este colegio claro lo que entendimos que tú nos dijiste es que no todos van a trabajar desde el punto de vista de los de los PAIs o las categorías de PAIs que se ha claro sería de acuerdo le entendí que nos dices de acuerdo a la problemática que tenemos en la institución educativa trabajando sí yo quería compartir voy a dejar de compartir este el otro para compartir este este trabajo que han presentado un colegio de de Ayacucho puedo hacerlo ¿no? o lo están viendo y si estamos viendo plan de manejo de nuestro bioguerto de la institución educativa ustedes se fijan es simple o sea como no hay una estructura del plan tenemos aquí todos los datos informativos la justificación es para qué lo van a hacer ¿no es cierto? y por qué lo quieren hacer aquí justificas aquí están justificando el tema de los bioguertos ellos solamente le ponen bioguertos pero un bioguerto puede ser un ESBI claro que sí depende cómo lo enfoquen ¿no es cierto? de repente este y ellos ya siempre han trabajado esto en este proyecto han puesto la fundación legal que es lo que les sostiene para que podamos tener un proyecto tiene que tener sus objetivos generales y específicos cuando hablamos de los objetivos específicos los objetivos específicos básicamente se convierten en las actividades cada objetivo específico tiene una actividad o actividades a desarrollar para lograrlo entonces en este modelo también pone a quiénes son los que van a hacer hasta dónde va a ser el alcance de este proyecto directivo docentes y personal de servicio ellos han hecho un plan de acción han hecho sus actividades y su cronograma de actividades ¿no es cierto? todo este plan de acción está inclusive el recurso humano que tiene la institución y qué recursos financieros ellos su proyecto va a tener un costo de 200 soles entonces es importante que cuantificamos cuantifiquemos los proyectos porque los proyectos hasta nuestra mano de obra cuando tenemos también tiene un costo ¿no es cierto? entonces ¿de cuánto está hablando? son más de 1.200 ¿y qué pasó? por favor el colega que está con el micro encendido si lo podría apagar entonces tenemos aquí por ejemplo otro plan que han trabajado la institución dice plan de trabajo utilizando racionalmente el líquido vital que estamos hablando del agua y ha tomado este esquema que le apareció ellos tienen su propio esquema de trabajo y no están utilizando el que se sugiere ¿no? como ministerio de educación entonces nombre duración equipo responsable ¿no es cierto? entonces estos son los planes que nosotros podemos ir desarrollando y queremos ir construyendo por eso quería preguntar si aquí hay algún director o algún equipo que podamos trabajarlo por lo menos para identificar la necesidad de su institución educativa yo le voy a dejar estos documentos a Marta para que los comparta para que puedan tener si gustan como una estructura que les pueda ayudar a construir su PAI y que puedan participar por el próximo año en sus logros ambientales sean los colegios que han llegado a logros destacados porque este hace 30 vamos a premiar a los colegios a nivel nacional de forma virtual va a haber una ceremonia donde se va a presentar los logros destacados y como han logrado es porque han tenido las evidencias de su trabajo muchas instituciones educativas solamente muestra envían su proyecto o su plan de acción pero no tiene evidencias de las acciones que ha desarrollado por ejemplo de documentos que han articulado si están hablando sobre el agua ¿cierto? si mi PAI es hortalizas y agua entonces todo eso tiene que estar articulado ¿dónde? en mis instrumentos de gestión que ya lo mencionamos y en mis actividades pedagógicas en toda mi planificación pedagógica entonces porque todos nos vamos a coger de este proyecto para poder desarrollar y dónde se aterriza todo esto en el aula en las acciones que se desarrollan con nuestros estudiantes y cómo evidencia si es que he logrado cambios de actitud a partir de las acciones ¿no es cierto? y de los valores que se evidencian entonces esto es lo que he podido este presentarlos y que lo que queríamos era cómo podemos ir por lo menos haciendo un pequeño diagnóstico para poder luego este tener como un producto ahora este plan no sé si será posible ya son las 6 de la tarde Marlita sí ya Silvita quizás este para el otro taller que tenemos en porque tenemos otro taller con los 3 PAIs con los otros 3 PAIs quizás ahí puedan participar los docentes me parece que ahora no pueden activar este sus micros para que nos puedan hacer este las preguntas necesarias llamo y me parece que no pueden activar está bien entonces Marlita hacemos lo siguiente yo te alcanzo toda la información me ha dado mucha pena que no salgan las las imágenes de las diapositivas muchos conocemos sobre ellos no solamente es situación de conocerlo es importante comenzar a aplicarlo cómo nos comprometemos a hacer parte de nosotros no vamos a cambiar si no lo sentimos que es nuestro este planeta es nuestro que vamos es bien barato ensuciar pero es caro limpiar y como estamos acostumbrados a que limpien otros tenemos que comenzar a meter la mano todos este planeta necesita de todos de nuestros bisnietos tenemos que comenzar a pensar en ellos y comenzar a meter la mano para accionar en ello y la escuela es un pilar fundamental de cambio definitivamente las pequeñas acciones se suman y la escuela ayuda mucho en ello Narita muchas gracias así es Silvita todas tus lindas palabras que nos estamos hablando lo vamos a tener en cuenta y te agradecemos por esta interesante ponencia que nos distes a todos los docentes que estuvimos presentes en este taller virtual sobre formulación de proyectos de educación ambiental integrados como nos hablaste de ESBI de mares y proyectos en salud para eso antes de terminar quizás vamos a hacer unas conclusiones en sí Silvia nos habló de ESBI que viene a ser una propuesta integral orientada a la creación recuperación aprovechamiento de espacios baldíos o áreas verdes disponibles en una institución educativa o fuera de ella a partir de su uso como un recurso pedagógico lo más interesante de nosotros es que una vez que elaboremos este ESBI nuestra institución educativa no se quede solamente como un adorno sino que nosotros debemos usarlo como un recurso pedagógico en esta propuesta se promueve la participación protagónica de las estudiantes y los estudiantes con énfasis en la valoración de la biodiversidad y la promoción de las tres R's que son reducir reusar y reciclar quizás dándolo más énfasis a rehusar reducir claro a reducir reducir porque lo que debemos hacer en estos tiempos para tener decimos para que todo sea sostenible ¿cierto? debemos de reducir nos habló entonces también de la seguridad que en este ESBI también se habla de la seguridad alimentaria y nutricional la alimentación saludable pensando en el bienestar de todos los habitantes de nuestro país ¿cierto? y de todos los países ESBI promueve de manera articulada el cuidado del suelo del aire del agua la diversidad de las plantas los animales el manejo de residuos sólidos y la alimentación saludable generando así conocimientos valores y prácticas en favor de la vida y el desarrollo sostenible por lo tanto ESBI es una propuesta integradora pues además de permitir cultivar plantas o criar animales posibilita poner en práctica saberes culturales que contribuyan a la recuperación de especies de diversas especies decimos si aporten a la conservación de la biodiversidad de la flora y la fauna también nos habló de mares y mares muchos se confundían yo recuerdo cuando enviaron primera vez la directiva mares y acá en Amazonas no hay mar y decían pero por qué nos envían para hacer en mar si acá no hay mar se confunden o sea pero mares son siglas que se refieren a proyectos ambientalmente integrados pero que están referidos al tratamiento de los residuos sólidos por eso dice manejo de residuos sólidos y qué vienen a ser estos mares son una propuesta que contribuyen a la gestión adecuada de los residuos sólidos que se producen en las instituciones educativas para la formación de hábitos y valores ligados a la conservación del ambiente y ciudades sostenibles busca fortalecer las prácticas de producción y consumo responsable y sostenible en nuestra sociedad a partir de la promoción y la aplicación de las tres seres contribuyendo a fortalecer el ejercicio ciudadano y las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático con la participación protagónica de las y los estudiantes afianzando su aprendizaje y la conciencia ambiental es lo que se busca no solamente en nuestros estudiantes sino en todos los integrantes de la comunidad educativa también nos habló de salud ambiental la cual busca promover una cultura de salud reflejada en la adaptación de comportamientos y estilos de vida saludable y sostenible a partir del conocimiento sobre la importancia de una alimentación saludable y su impacto en la salud y el ambiente esto resulta de la reflexión de los propósitos que nosotros mismos pongamos para tener una buena alimentación así debemos tener buenos hábitos alimenticios hábitos de higiene así como actividades físicas a fin de desarrollar la revaloración de los productos de la región la valoración de costumbres de la agrodiversidad y saberes ancestrales al igual que el cuidado del ambiente asimismo reconoce y promueve el consumo responsable y la implementación de medidas de ecoeficiencia asociadas a la alimentación esto es lo que nos habló Silvia Moreno y también recuerden que todo esto que nos dijo debemos de implementar en nuestros PAIs los cuales debemos transversalizar ¿en dónde? en los documentos de gestión escolar ¿cierto? ya sabemos entonces que debemos de insertar en el PI en el PAD en el RI y en nuestras sesiones de aprendizaje que en este contexto de aislamiento social que estamos haciendo la mayoría a través de la resolución de proyectos educativos bueno en nombre de la comunidad ser maestro le agradecemos a todos ustedes por estar presente en este taller y no sin antes queremos invitarles a nuestro próximo taller que también estaremos con Silvia como les digo un excelente profesional que domina este campo temático sobre educación ambiental ya nos dijo que en este mes de noviembre van a premiar a todas las instituciones educativas que han sido clasificadas con los mejores logros ambientales el 30 el 30 va a ser el 30 de este octubre noviembre la semana de educación ambiental ya entonces en la semana de educación ambiental quizás sus instituciones educativas de ustedes también no sabemos si fueron premiadas porque el año pasado se registró qué instituciones primero para eso el Minedo nos envía qué instituciones pueden presentar las evidencias después de que han sido calificadas y luego se envía nosotros el informe respectivo para eso entonces de ahí se supone que concursan a nivel nacional y este 30 los harán ya la entrega de sus premios y ustedes que van a atender la bandera verde claro la bandera verde y para eso cuál va a ser el premio pero claro será algún reconocimiento claro este entonces se les invita también a ustedes a seguir participando de este próximo taller que lo vamos a hacer también nosotros pero nosotros lo vamos a hacer la primera semana de noviembre sobre los tres PAIs que faltan que son el PAI en Globe Perú el PAI Mido Mi Huella y el PAI en Vida Vive Vive Verde Cierto Vida y Verde Si están los profesores de algún profesor si está en el grupo que que participe sobre todo en Globe para que puedan ellos con sus casetas meteorológicas claro este y también Silvita quizás tú también los vas a decir la próxima en el próximo taller para que ellos si en caso no tienen quizás su caseta meteorológica ellos también podrían implementar puesto que estos materiales no son tan costosos sí y para que implementen y es más bonito cuando comienzan a intercomunicarse con otros países ¿cierto? dando a conocer los datos de su región los datos diríamos en las épocas quizás del cambio climático que estamos nosotros pasando por estos momentos ¿cierto? las lluvias de las nubes bueno son diversos datos estadísticos que ellos van a poder articular o van a poder compartir con otros países y en casos ya son partes de Globe y Perú así es muchas gracias y muchas gracias a ustedes a todos bendiciones nos estamos viendo claro Silvita y te esperamos para el próximo taller gracias muy amable y bendiciones bendiciones también muchas gracias 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 gracias